Música Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por decirle que sí a Jesús en tu hogar, gracias, porque una vez más podemos entrar con información, con mucho amor, con mucha alegría, con el gozo que viene de Jesús. Gracias, bienvenido Benito. Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien, por la gracia de Dios. Y con los mejores deseos para todos ustedes, los mejores deseos, esos deseos que vienen del corazón, esos deseos que le dicen si se puede echar para adelante, todos esos planes que usted anhela, que usted desea, que usted quiere para su familia, para su trabajo, para su empresa, aquella que le acoge, o usted si es empresario, para sus empleados, pero también para nuestro país. Tenemos que orar por nuestro país, caramba, estamos orando muy poco. Así es, lo primero que le pedimos al Señor es que les regale salud, porque quien está sano, ¿verdad?, tiene ánimo para hacer las cosas, pero también que les regale discernimiento y sabiduría para guiar a su familia, eso es lo que necesitamos. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es educación, iglesia y educación, porque estamos a la puerta de la esquina de iniciar un nuevo año escolar y queremos ver cómo la iglesia ha influenciado a través de los años, desde el inicio de la iglesia, en lo que es la educación integral del ser humano. Y vamos a comenzar leyendo una frase del Papa Francisco. Si un maestro no está abierto a aprender, no es un buen maestro, y ni siquiera es interesante. Los muchachos lo perciben, tienen olfato y son atraídos por profesores que tienen un pensamiento abierto, inconcluso, que buscan algo más y así contagian esta actitud a los estudiantes. Bueno, es palabra de mucha sabiduría, esas palabras no son humanas. Si a mí me hablan, a mi subconsciente, a ese yo que está ahí detrás, si me hablan al corazón, eso es lo que atrae, eso es lo que muerde. Yo estoy escuchando en nuestra iglesia católica, esas palabras que muerden, que agarran, que dicen, aquí yo me quedo. Necesitamos educación, pero no solamente necesitamos la educación de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Necesitamos la educación integral que vamos a ver con el Padre Catalino. Necesitamos la educación de cuerpo, de alma, pero también de ese yo interior que necesita formarse en el hogar y que usted, con mucho amor y con mucho sacrificio, va a mandar a sus muchachos a la escuela para que se llenen aquí. Pero si esto de acá no está bien puesto, esto de aquí se va. Entonces, por eso, nosotros estamos aquí para que usted no solamente tiene que preparar a sus hijos, mandarlos a la escuela, pero también tiene que ir a la iglesia y tiene que buscar formación de Dios. Tiene que leer la palabra, que es la invitación que le hemos venido haciendo de hace muchos días. Vamos a leer la palabra de Dios. De paso, le invitamos a que usted quiera donarnos una Biblia. Escríbanos al WhatsApp 809-620-4443. En este momento lo puede hacer, en cualquier momento que esté viendo el programa, por Telesistema, por La Voz de María, por RNN, por Televida. Puede escribir al 809-620-4443 o llamarnos en horas laborables a ese mismo número. Usted dona 1, 10, 15, 20 Biblias y le aseguramos que va a llegar al lugar correcto. ¿Se acuerdan que en estos días le escribimos, si usted no tiene Biblia, escríbanos y pide una Biblia? Ya hemos donado más de 10 Biblias de gente que nos han escrito, inclusive a cárceles, a ministerios que van a las cárceles. Ustedes saben, estas personas que están privadas de libertad, que con la palabra de Dios tienen la libertad en Jesucristo. Vamos a comenzar a leer la Biblia y a ser donantes de la palabra de Dios también. Y quería comentarte hace un momentito y a todos nuestros hermanos, señores, tener una Biblia, ir a la iglesia, ir a la universidad o ir al colegio, sin una mente dispuesta, sin un corazón abierto, no sirve de nada. No queremos convertirnos en católicos de banco, no queremos convertirnos en aquella persona que recibe una Biblia y que la pone de lujo en su casa. Fájese, a leerla, a escurriñarla, a pedirle al Espíritu Santo sabiduría para entender el mensaje que tiene para usted. Ahí está todo. Y en el programa de hoy tenemos al Padre Catalino en el Sin Rodeo, hablando precisamente de lo que es iglesia y educación, con un tema bien controversial, usted no se mueva de ahí. Y también tenemos al Padre Mario de la Cruz, vicario de la pastoral, educativa de la arquidiócesis, hablándonos de lo que es la labor de la iglesia en la educación. Porque ustedes saben, señores, que a veces nos atacan mucho. Y dicen que no hay educación sexual en los colegios por la iglesia, porque se oponen. Vamos a aprender sobre eso en el programa de hoy. Así que usted no se mueva de ahí y bienvenidos a Siguiendo sus sueños. Siguiendo sus sueños. Saff Collection, tienda virtual de ropa femenina para toda ocasión. Disponemos de un showroom y un plan layaway para que elijas personalmente tus prendas favoritas. Separes y pagues en cuotas. Envío a nivel nacional. Búscanos en Instagram como Collection on the Score Saff y en Facebook, Twitter y Snapchat como Saff Collection. O llámanos al 809-627-1995. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas. Disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en Azul. ¡Verdaderamente agradecido al Señor porque hoy tengo un sísmodeo muy especial con el Padre Catalino Tejada! Padre, bienvenido a su programa. Hola Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes que en este momento nos están sintonizando en este programa Siguiendo Sus Huellas? Y también en este especial segmento que se llama Sin Rodeo. Padre, hoy nos toca tocar, valga la redundancia, caramba, la cacofonía mejor digo. Porque estamos hablando de educación. Nos toca tocar la iglesia y la educación. Qué bueno es tener una buena formación, una buena estructura. Pero hoy estamos como sufriendo un desconocimiento generalizado de qué hace nuestra iglesia católica. En pos de la educación. Y lo primero que me viene aquí, según nuestra directriz, ¿cómo se definiría la educación por parte de nuestra iglesia? Qué bueno que vamos a hablar de educación en este programa, en este segmento, Sin Rodeo, porque estamos en el tiempo ya de la educación. Ya empieza la clase, ya empiezan las clases. Lamentablemente. ¿Cómo define la iglesia la educación? Mira, la educación es la transmisión de conocimientos, pero al mismo tiempo no solamente un conocimiento material, sino que también la iglesia ve la educación como una integridad, una educación integral. ¿Qué quiere decir una educación integral o holística que abarque todo el ámbito de la persona? La persona no solamente es materia, sino que también es psique y también es espíritu. Por lo tanto, la iglesia propone, promueve una educación que sea integral a todos los niveles o las dimensiones de la persona, justamente. Benito. Papá, se nos habla, Padre, se nos habla de que un Papa y un concilio dieron inicio a esta motivación, de que la iglesia católica fuera punta de lanza para lo que es la formación humana. Sí, mira, es importante saber que la iglesia desde sus orígenes ha estado metida en la educación. Sobre todo si nos vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos que en el libro del Éxodo, capítulo, prácticamente todos los capítulos, es una enseñanza, donde Dios primeramente deja su palabra y después del libro del Deuteronomio, hay un capítulo que es muy interesante, el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, que Dios envía o manda a su pueblo a enseñarle a los hijos desde pequeño la ley de Dios. Y junto a la ley de Dios va siempre unida una ciencia que el hombre tiene que saber, un conocimiento que el hombre tiene que tener, tiene que tener conocimiento de Dios, que es lo más importante y eso ayuda a tener una formación, como decía al principio integral, y después viene lo que se llama la formación, la formación de un peritaje, de una técnica, de una sabiduría. Y entonces, por lo general, tenía siempre, la persona tenía que saber alguna ciencia. Entonces, en eso se ha fundamentado, a lo largo de la historia, la misma iglesia, en los conventos, después, imagínate tú, casi todos los conventos, abadías, casi todas las congregaciones, se han dedicado, Benito, a enseñar. Eso no depende solamente de un papa, de un obispo, sino que la iglesia se ha considerado como una madre y como una maestra. Entonces, ha querido a lo largo de la historia enseñar. De hecho, el papa León XIII, en el año 1961, sacó un documento muy importante que se llama Madre y Mayista, es decir, Madre y Maestra, que tenemos una universidad aquí que se llama Madre y Maestra, la tenemos en todo el país porque es de la Conferencia Episcopal Dominicana en conjunto. Mucha gente dice, esa universidad es, no, pero esa universidad es de toda la Conferencia Episcopal Dominicana. Es decir, todas las iglesias le pertenece a esa universidad, tienen ahí su incidencia y también se educa. Entonces, el papa, este papa sacó esa encíclica y nosotros lo hemos fundamentado en eso para decir que la iglesia también, desde siempre, ha tenido la misión de orientar y que al mismo tiempo la fe vaya acompañada de la razón o de la ciencia. Nosotros en la iglesia nunca nos hemos apartado de la ciencia. Es decir, no es como se dice muchas veces, que nosotros somos totalmente dogmáticos y que lo que transmitimos es un conocimiento como nosotros simple y sencillamente decimos. No, va acompañada siempre de la ciencia. De hecho, en las orientaciones que tenemos ahora, que prácticamente en todos los países se quiere legislar a favor del aborto, nunca la hacemos impositivamente, imponiendo el criterio de la iglesia, como dice mucha gente, sino que nos basamos en la ciencia. Hay bases científicas. Bases científicas, bases jurídicas, bases que son también psicológicas y aparte de la base psicológica, bases psiquiátricas y bases espirituales también. Morales y humanas, caramba. Morales y humanas. Entonces, la iglesia se vale de eso. Por eso la iglesia es una madre y es una maestra al mismo tiempo. Benito. Padre querido, nuestro pueblo perece por desconocimiento. Una frase que tiene muchos, muchos siglos. Eso decían los profetas, sí. Muy, muy, muy profunda. Pero hoy se desconoce lo que son los frutos de la iglesia en pros de la educación. Y la han ido sacando poco a poco, han ido sacando lo que es la moral, lo que es la cívica, lo que es la instrucción religiosa. Háblenos un poquito de eso. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué esa lucha tan, tan séria? Es increíble lo que está pasando. Miren, amigos televidentes y oyentes también, aquellos que no pueden contemplar la imagen, la iglesia, como le decía, como te decía Benito, le decía a todos ustedes, la iglesia siempre ha mirado la humanidad a la persona, educar a la persona, desde hace muchísimo tiempo. Y los métodos que ha empleado, justamente, son los métodos que la ciencia ha utilizado para la misma enseñanza. De hecho, se ha valido de los socráticos, de los presocráticos, se ha valido de los grandes filósofos. Y ahí aparece un santo Domingo de Guzmán, aparece un santo Tomás de Aquino, aparece un san Agustín, por ejemplo. Y son personas que se han valido de la ciencia para también transmitir un conocimiento que ellos tienen. Muy bien. La iglesia, a lo largo de la historia, Benito, respondiendo a tu pregunta, y a los televidentes, a lo largo de la historia ha tenido una misión grande. Y todos los institutos, y todas las universidades, y todos los colegios que tiene la iglesia, tienen la misión de enseñar, de capacitar a la persona íntegramente, y se lucha por esa integridad. Mientras el mundo ha querido, como tú dices, sacar la religión, sacar la moral, sacar la cívica dentro de las aulas, sacar el mismo crucifijo, sacar a Dios. Nosotros luchamos porque sabemos que esa es una parte que es nuclear, es nuclear para la misma persona. Imagínate que saquemos de la educación a Dios y que saquemos la ética, que saquemos los valores o las virtudes. Ahí se quedó a mostrar bien. Es como la iglesia ha querido también educar en la edad media. Es cierto, la iglesia ha querido educar en la edad media, pero es que los valores, los valores fundamentales, son inmutables, no importa que pase el tiempo. Puede pasar el tiempo, pero el amor sigue siendo el amor, por ejemplo, la virtud del amor, o el valor, lo que le llaman la gente valor, que a mí me gusta llamarlo más virtud. Nunca pasa, nunca se termina. Dice el apóstol Pablo, pudiera yo tener el don de profecía, pudiera trabajar en montaña, si no tengo amor no me sirve de nada. Imagínate la honestidad. La honestidad pasa de moda, no pasa de moda, porque es un valor fundamental. La lealtad, la integridad, que el dominio de sí, la entrega, la generosidad, la laboriosidad también. Todos esos valores, que nosotros lo llamamos virtudes, porque pertenecen a la vida de un hombre que vive según Cristo, que es lo que la iglesia siempre ha querido también enseñar, que el modelo de toda educación, el modelo de toda educación es Jesucristo. El concilio Vaticano II, en la Gadeon Spes, que es una constitución antropológica del concilio Vaticano II, en el año 1963, dice que Jesucristo, en la número 22 del concilio Vaticano II, Gadeon Spes, dice el concilio Vaticano II que Jesucristo es aquel que debe el misterio del hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Vocación al amor. Nosotros tenemos una llamada a amar, a transmitir el amor también. Entonces, justamente es lo que hace la iglesia. Con sus centros, con sus instituciones, que a lo largo de la historia han dejado huella en la humanidad. Que querramos apartarnos en la generación presente de los caminos de Dios. Que querramos apartarnos de la voluntad de Dios. Que querramos ser seculares y los mismos estados y las mismas naciones que quieran ser seculares y sacar a Dios y matar a Dios dentro del hombre, del corazón del hombre. La iglesia siempre ha querido poner en el centro del hombre, en el corazón de la persona, poner a Jesucristo. Porque Jesucristo es aquel que nos enseña cuál es el verdadero amor, cuál es la verdadera nación y para qué sirven las ciencias, justamente. ¿Para qué sirven las ciencias? Dios es que nos enseña para qué sirven las ciencias. El mayor científico es aquel que ha descubierto que él mismo es un milagro de la vida. Que él mismo es un don, que su vida es un don. Por eso, un científico verdadero sabe apreciar la vida de él, la admira la vida de él y por lo tanto respeta la vida del otro. Porque sabe que la vida va más allá o el don de existir va más allá de la ciencia. Hoy estamos viviendo una época de ignorancia. Estamos siendo ignorantes cuando apoyamos cosas como esto de la libertad sexual, lo que es el confundir libertad con libertinaje y el tema que tocamos hace un segundito de el choque que tiene la iglesia en la educación a nivel moral. Mira, Benito, todo esto corresponde a una planificación mundial, a una agenda mundial que la iglesia vive combatiendo. Y esa agenda mundial tiene unos puntos que son fundamentales. desde negar la vida misma de la persona y hacer de los pueblos, hacer de los pueblos justamente despreciable o hacerlo asesinos en sus mismos hijos, en los más pequeños, en aquellos que no tienen voz ni voto, hasta la misma, desde la concepción, hacerlo a un asesino hasta la muerte. Porque un día será que esas mismas personas pedirán después la eutanasia, porque son punto por punto. Entonces, eso es ideología. Estamos viviendo el tiempo de la ideología. Tú me hablas de la sexualidad mal interpretada. Me hablas de cómo estamos viviendo la sexualidad. Pero eso no es de ahora. Una interpretación mala de la sexualidad nació en los años 60, en los años 50-60, con la revolución sexual. Los famosos hippies, los hippies, ¿verdad? ¿Qué hacían los hippies? Se iban a los bosques, se iban al interperie, vivían en motocicletas, se bañaban en la calle, se dejaban el pelo largo, empezaron a utilizar en demasía los estupefacientes, las drogas, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí mismo, como si fueran en una libertad que se da el hombre a sí mismo, que tú dices, la llamas libertinaje, en esa libertad, de ellos muchas veces quisieron vivir. Entonces, al vivir en esa libertad, esa ideología la han querido pasar desde hace mucho tiempo al mundo. O sea, la han querido pasar a todas y entonces a todas las generaciones que han venido después de eso. Y nosotros somos herederos, muchas veces sin darnos cuenta, escuchemos bien, somos herederos de cosas que se han vivido, que se han transformado en nuestra vida en ideologías, las ideologías que están minando nuestra sociedad. Entonces, una de ellas es la mala interpretación de lo que es la sexualidad, la educación y la sexualidad. Déjame decirte, que no le corresponde a ningún centro educativo, que no le corresponde a la educación y la sexualidad de ninguna universidad, sino que la educación y la sexualidad le corresponde a una familia preparada para eso. Por lo tanto, las familias tienen que prepararse para ser los principales, los padres tienen que ser los principales educadores de sus hijos al transmitirle la realidad de su cuerpo. Pero una educación sexual, vuelvo y repito, ¿cómo tiene que ser la educación? Integral. Tomando en cuenta los diferentes elementos o componentes de la persona. Benito. Padre, hemos hablado de educación, estamos a tiro de piedra para que los muchachos vuelvan al colegio. Lamentamos mucho a mis niños, se acabó la vacación casi así, pero principales congregaciones que luchan por afianzar la educación. Bajo la doctrina católica, que es, óigame, bien clarita, quiere lo bueno. Es que hay muchas, hay muchas. Hay instituciones como hay congregaciones, por ejemplo, están los jesuitos que tienen los colegios Loyola, están los hermanos de la Salle que tienen el colegio San Juan Bautista de la Salle, por ejemplo, y después está otro colegio. Después están los hermanos que son de la congregación de Don Bosco o de la Orden Salesiana, llamado de Salesiana. Están los centros ITESA, los Canillita con Don Bosco, etcétera, etcétera, Instituto Politécnico. Después están los dominicos que tienen centros educativos, ya sea centros educativos universitarios o colegios para jóvenes, para niños. Está también las mismas universidades católicas que no necesariamente son de alguna congregación, sino que son de la arquidiócesis o de las diócesis como es la Pucamayma, como decía ahorita. O están también algunas hermanas religiosas que se dedican también a la educación, como puede ser, por ejemplo, las hijas de María Siladora, las hermanas altacracianas, la del Cardenal Sancha, las Sanchinas, por ejemplo, con los colegios que ya conocemos. Hay tantas, te decía, hay tantas instituciones religiosas o tantas mejor instituciones educativas como hay instituciones religiosas. Aparte de eso, también, en este tiempo estamos viviendo dentro de la iglesia que muchas iglesias están apadrinando algún centro educativo y esos centros educativos que son apadrinados por la iglesia, también un poco se intenta dar una buena educación. Ya que estamos hablando de la educación, se intenta dar una buena educación, aunque sean centros educativos que también estén subvencionados por el Estado. Gracias, padre. Usted, papá, usted, mamá, tiene la oportunidad de crear una verdadera nueva generación, una generación que tenga bases sólidas, una generación que sepa distinguir desde ya, desde esta edad temprana hasta que sean grandecitos y salgan de la casa, lo bueno y lo malo, que tomen lo bueno, lo pongan ahí dentro y no lo dejen salir. Estamos viviendo tiempos muy sabrosos y usted tiene la obligación junto a su iglesia de darle una educación, ¿cómo se llama, padre? Integral. Si ha conseguido su huella, tenemos mucho más para usted. Si no, le bendiga. Muy feliz día. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar o haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital o tú mismo cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en Azul. Eliata Tours, expertos en turismo religioso. ¿Te imaginas en Tierra Santa caminando por las calles de Jerusalén renovar tu bautismo en el río Jordán o tu voto matrimonial en Cana de Galilea? ¿Visitando los lugares donde la Virgen María ha hecho aparición y ha ocurrido grandes milagros? ¿Aún no has visto el milagro de un cuerpo incorrupto? Pues te invitamos a conocer al Padre Pío que en 100 años su cuerpo luce intacto. Experimentar la grandeza de los milagros eucarísticos o vivir la experiencia de conocer al Papa Francisco. Eliata Tours lo hace posible. Ven con nosotros. También te ofrecemos todas las mejores ofertas de cruceros, de viajes al interior y exterior del país con los destinos sin visa. Eliata Tours, llámanos 809-530-3034 o visítanos en las redes arroba Eliata Tours Eliata Tours expertos en turismo religioso. Consciente tu paladar en Españolerías. Ofrecemos a nuestros clientes varias alternativas para la degustación de un amplio menú de postres y picaderas. Contamos con instalaciones para celebración de baby shower, cumpleaños, tardes de té, así como reuniones empresariales y de negocios con atención personalizada. Somos suplidores de postres y en los servicios de catering tenemos una amplia variedad de picaderas saladas para toda ocasión. Visítanos en Amelia Francasi número 19 Los Prados y en nuestro nuevo local de la Max Enrique Ureña Plaza Capuchinos Piantini 809-566-5315 Españolería. Y en este segmento vamos a conversar con quien es el vicario de la pastoral educativa de la arquidiócesis de Santo Domingo el padre Mario de la Cruz quien va a hablar con nosotros un poquito sobre su vocación hasta el magisterio y sobre lo que está pasando con la iglesia católica y la educación en nuestro país. El padre Mario también es el director del colegio Arroyo Hondo aquí en Santo Domingo. Bienvenido padre de la Cruz a su programa Siguiendo sus huellas. Gracias querida Vivian por recibirme de nuevo en este programa y a todos ustedes que nos siguen muchas bendiciones me alegra pues poderme encontrar con ustedes. Padre Mario cuéntanos un poquito sobre su vocación hacia el magisterio. ¿Cómo inició todo? Fíjate para mí el magisterio es algo muy importante creo que es una de las funciones más importantes para la humanización del ser humano porque la educación es una necesidad básica y desde pequeño de hecho a mí siempre me gustó ser maestro y tenía unos maestros que eran como los prototipos para mí recuerdo de una maestra gradi en la primaria y siempre me gustó enseñar y desde hace bastante tiempo pues digamos que llevo algunos 18 años como docente y para mí es una gran alegría yo enseño sin ni siquiera pensar en una remuneración porque para mí el magisterio es una vocación y la ejerzo pues con mucho gusto Jesucristo fue el gran maestro y a él lo sigo y me gusta enseñar realmente queremos saber sobre su experiencia como director en el colegio Arroyo Hondo recientemente ya que le ha tocado esa misión mi experiencia como director del colegio Arroyo Hondo ha sido fenomenal realmente ha sido un año ya llevo un año como director de este colegio un colegio muy bueno con formación en valores aquí se vive una espiritualidad bastante bonita con los maestros los estudiantes hay un ambiente de hermandad entre los empleados y todo el personal del colegio aquí se celebra todas las semanas se celebra varias veces la eucaristía en el centro educativo para los estudiantes y todos los días se tiene un acto de fe y patria en el cual se hace una oración se lee la lectura de la palabra de Dios del día se hace también yo cuando estoy y doy la bendición y los alumnos todos saben que el día se empieza poniéndonos en manos del señor y realmente la espiritualidad que se vive en este colegio es hermosa y en la educación en valores que se da también siempre hay algunas situaciones que hay que tratar de caldear y de llevar a cabo no siempre tan fáciles pero realmente para mí ha sido fenomenal poder entregar mi vida en este colegio y ayudar a que tantos niños adolescentes y jóvenes se formen y que sigan los senderos primero del desarrollo académico pero sobre todo del desarrollo personal del desarrollo espiritual y de la preparación a nivel integral Padre Mario ábrenos sobre la pastoral educativa y su rol en lo que es la arquidiócesis La pastoral educativa es la acción que lleva a cabo la iglesia en favor de la educación que incluye la enseñanza de los alumnos la pastoral que se lleva con los maestros con todo el personal dígase el personal de apoyo también los padres y madres y tutores de los alumnos y los procesos las estructuras todo esto buscando la formación integral del ser humano la pastoral educativa bueno yo como vicario episcopal de educación de aquí del arquidiócesis de santo domingo pues me toca liderar esta gran área de evangelización de la iglesia y tenemos muchas cosas muchos procesos que llevamos a cabo tenemos por ejemplo a nivel de formación hemos descubierto la necesidad de formación y por eso estamos llevando a cabo congresos diplomados también talleres retiros encuentros y pues estamos trabajando directamente con las autoridades del ministerio de educación con también con los directores regionales los directores distritales los técnicos también los docentes porque entendemos que la educación necesita cada vez más pues centrarse en la persona y estamos tratando de trabajar eso y formar a los docentes y a las autoridades del ministerio en ese sentido no solamente preocuparnos por un contenido que también pero hace falta la formación integral de la persona que la persona se prepare para integrarse a la sociedad y para poder convivir con la sociedad y además pues que pueda exhibir vivir y exhibir los valores humanos espirituales académicos que le permitan pues crecer y ayudar a crecer y ayudar a que la sociedad cada vez más se civilice y que la sociedad vaya creciendo a todos estos niveles entiendo que la pastoral educativa tiene que cada vez más pues diversificarse en todos los ámbitos tiene que haber pastoral educativa tanto a nivel público nosotros nos estamos dedicando un poco más a la educación pública no solamente la educación católica sino llegar impactar en los alumnos y en todo el personal de la educación pública porque hace falta formar en valores hace falta formar al ser humano padre cuéntanos un poquito de lo que es la educación universitaria en manos de la iglesia como como influencia la iglesia en lo que es la educación universitaria gracias a dios en nuestra república dominicana nosotros tenemos unas siete universidades católicas que llevan a cabo un gran papel en la sociedad que preparan al ser humano en los valores fíjense que la educación universitaria pues no solamente podemos dedicarnos a llevar profesionales a la calle y que se especialicen en una de las diferentes áreas en las que forma la universidad hace falta un ser humano como ya decía anteriormente integral y que se profesionalice que esto le sirva para su realización personal pero también para poder ayudar en la sociedad para servir para entregarse que se forme bien para poder donarse a la sociedad no solamente es un medio de extracción de recursos no solamente nosotros nos formamos para poder tener un trabajo para poder mantener nuestra familia no para formar a otros para poder dar parte de nosotros de lo que hemos recibido a los demás y la formación universitaria católica busca pues formar en valores y formar bien al ser humano para que éste pueda ser un buen integrante de la sociedad y pueda ayudar también en la educación de los demás queremos saber un poquito de estadísticas cantidad de colegios que están bajo la responsabilidad de la iglesia de manera directa y así como las universidades tenemos la universidad católica santo domingo que es propiedad de la arquidiócesis de santo domingo la pucamaima o pontificia universidad católica madre y maestra que tiene la sede en santiago y también tiene aquí en santo domingo tenemos la universidad católica tecnológica del cibao ucatesi que es propiedad de la diócesis de la vega la universidad católica nordestana ucne que es de la diócesis de san francisco de macorís tenemos también la ucateva universidad católica de varaona propiedad de la diócesis de varaona y tenemos también la ucade que es la universidad católica del este de la diócesis de la alta gracia de higüey en república dominicana tenemos alrededor de 400 centros educativos bajo la responsabilidad de la iglesia católica entre ellos pues ya decíamos de esas siete universidades católicas también tenemos institutos y colegios escuelas algunos de ellos públicos que están bajo la gestión de la iglesia católica y otros pues que son ya privados que son propios de la iglesia y con ellos pues la iglesia hace un gran aporte a la sociedad formando a los alumnos y a las personas para que se integren en la sociedad y que puedan llevar a cabo una vida llevadera y a la vez que puedan contribuir con una buena sociedad tratando de evitar todo lo que que sea la delincuencia fíjense la educación es la maestra de la humanidad porque es la que forma a la persona para poder responder adecuadamente en la sociedad como sabemos la iglesia se adapta a los nuevos tiempos obviamente conservando lo que son nuestros valores y queremos saber cómo es esa adaptación que tiene la iglesia a través de los cambios que se van dando en la educación específicamente la educación ha dado algunos cambios y entendemos que se necesitan otros y que la iglesia lo ve bien con buenos ojos que haya cambios primero porque el ser humano va cambiando y la educación también tiene que cambiar hoy día se ha integrado la educación por competencia que me parece muy bien la iglesia va de acuerdo con esto porque creemos que los alumnos deben adquirir esas competencias que les ayuden a poder manejarse bien y a poder con las enseñanzas con lo que aprenden en los centros educativos poder realizarse a nivel personal y contribuir con la sociedad y adquirir esas competencias necesarias para formarse bien como seres humanos y para poder también responder adecuadamente en la sociedad entendemos que hace falta algunos cambios más siempre he pensado que la educación tiene que centrarse cada vez más en el ser humano creo que todavía nuestra educación sigue centrándose en técnicas en contenidos yo siempre voy de acuerdo con la educación la formación sacerdotal y religiosa es la única formación que realmente se encarga de formar a nivel integral porque las dimensiones principales del ser humano se tienen en cuenta en la formación sacerdotal y religiosa la formación humana la formación espiritual la formación académica intelectual y la formación pastoral que tiene que ver con la misión de la persona y con una función social aquello me voy a dedicar y que puedo hacer por los demás realmente es la formación mejor entiendo a nivel universal y que entiendo que toda educación debe tender siempre a la formación integral de la persona padre Mario nos gustaría que usted nos hable un poquito de la diferencia entre lo que es un currículo educativo o docente de un colegio católico y un colegio secular o una institución secular la educación y más nuestra educación dominicana está regida por el ministerio de educación obviamente y por eso todo el currículo debe asemejarse lo mayor posible sin embargo la educación católica como tal el currículo católico siempre tiene algunas diferencias porque tiene en cuenta algunas cosas que no necesariamente la tiene en cuenta la educación pública por ejemplo en un colegio católico en una universidad católica siempre se tendrá en cuenta esa dimensión espiritual y por eso hay celebraciones eucarísticas algunas celebraciones alusivas al logro de los valores cristianos católicos dirección espiritual la pastoral educativa que siempre se tiene en cuenta en todos los centros dirigidos por personas católicas y pues también hay alguna diferencia con respecto a las otras denominaciones porque por ejemplo el amor a nuestra madre maría que siempre se tiene en cuenta en todos nuestros centros y pues siempre hay un sello católico una filosofía propia católica que ya no necesariamente los demás las demás denominaciones las tienen en cuenta padre nos gustaría saber cuáles son los retos que tiene la iglesia en materia educativa en este momento la iglesia tiene algunos retos en cuanto a la educación primero es poder formar a la persona de manera integral poder integrar a los alumnos de modo que puedan evitar este todo este flagelo que tenemos de la delincuencia la corrupción por Dios ojalá que todos nos enfoquemos en eso la educación en valores supone tratar de evitar los antivalores ojalá que la educación vaya aquí a a a zanjar todo este flagelo de la corrupción que cada quien quiere llegar a tener cada vez más sin importar las normas éticas sin importar cómo pueda adquirir los bienes lamentablemente y también la eternización a veces en los puestos que la gente quiere un presidente quiere elegirse cuantas veces mejor no importa si la educación si la constitución se lo permita o no en las instituciones las empresas adquirir dinero a como dé lugar entiendo que es uno de los retos otro de los retos es pues la defensa de la vida y la lucha en contra de la cultura o la anticultura de la muerte como lo llamaba san juan pablo segundo hoy día a través de algunos países desarrollados entre ellos estados unidos algunos países de la unión europea japón china etcétera están llevando a cabo una agenda y hay algunos grupos minoritarios que están han acogido esa agenda la agenda de la población o las políticas de población que conlleva todo tipo de elementos nocivos al ser humano ahí la eutanasia el aborto el matrimonio gay entre otras cosas la misma educación sexual sexista que lleva a la promiscuidad y por eso algunos de ellos hasta reparten preservativos a los adolescentes de una manera que entendemos que es una destrucción a los valores y al ser humano como tal son retos insoslayables que la iglesia tiene que continuar luchando para que el ser humano se forme de manera integral y pueda superar esos antivalores que están afectando mucho a nuestra sociedad Padre Mario nos gustaría que usted como vicario de la pastoral educativa nos cuente un poquito de esos proyectos que hay en corto mediano plazo dentro de la pastoral hacia obviamente lo que es la parte de educación la pastoral educativa tiene algunos proyectos nuestro proyecto de educación de la pastoral educativa hemos visto en primer lugar que nos hace falta en nuestra república dominicana formación de los formadores de los educadores y por eso nos hemos enfocado en un primer momento en la formación por eso las actividades y los proyectos que tenemos dígase los congresos los diplomados los talleres los retiros los encuentros y estamos pensando también en una maestría en pastoral educativa para poder formar a los docentes para que puedan responder a esta educación centrada en la persona y centrada en los valores nos gustaría tener de usted padre Mario lo que es un mensaje a todo ese cuerpo docente que va a iniciar un nuevo año escolar para que puedan obviamente llevarlo a lo que es su pueblo no solamente a los que trabajan en colegios católicos sino a los que están en nuestras escuelas públicas y colegios privados a los docentes de nuestro país sobre todo que bueno ahora que ya hemos empezado el año escolar indicarles que debemos formarnos bien nosotros primero y llevar a cabo cultivar los valores los valores humanos espirituales los valores que nos lleven a una donación de nuestra persona de nuestra vida por los demás como lo hizo el gran maestro Jesucristo muchísimas gracias padre Mario por haber estado con nosotros y a usted le pedimos que se quede ahí que siguen sus suyas tiene mucho más Hilda Plus la única tienda con verdaderas tallas grandes para la dama y el caballero que está en sobrepeso estamos dirigidos a todo tipo de bolsillos y a todas las edades visítanos estamos en nuestra única tienda en santo domingo la avenida 27 de febrero número 80 esquina ortega y gasset allí mismo frente al centro olímpico o llámanos al 809 683 06 44 nos puedes encontrar en nuestras redes facebook página twitter Hilda Plus la única clínica dental doctora maura martin salud bucal al alcance de todos calle Catalina Gil número 19 a una esquina del club san jerónimo sector san jerónimo santo domingo todas las especialidades odontológicas aceptamos seguros médicos 809 262 1818 clínica dental doctora maura martin salud bucal al alcance de todos si buscas si buscas un lugar para celebraciones fiestas eventos y recepciones con amplios parqueos en la asociación de mayoristas tenemos todo tipo de salones con aire acondicionado y capacidad de hasta 800 personas así como salón multiusos para conferencias cumpleaños eventos sociales y actividades en general estamos ubicados en la avenida 27 de febrero esquina doctor de pilló con los teléfonos 809 565 6519 la asociación de mayoristas tu mejor elección que para lucir siempre hermosa debes visitar a ester salón ofrecemos servicios de belleza en un ambiente especialmente diseñado para tu bienestar ven y visítanos en la calle máximo avilés blonda número 16 esquina gustavo mejía ricard en sánchez julieta contáctanos al teléfono 809 472 31 80 ester salón casa de reunión para adultos abierto a hombres y mujeres mayor de 21 años todos los jueves a las 7 30 de la noche en el salón parroquial invita la parroquia al buen pastor nuestros nuevos estilos están adaptados para todas las opciones que necesites con la mejor calidad presentación y adaptabilidad así que a demostrar cariño y agradecimiento sin límites con Jardín Constanza con Jardín Constanza Santo Domingo Santiago Higüey Puerto Plata Constanza y Bávaro www.jardinconstanza.com 809-689-3749 Jardín Constanza El Supermercado de las Flores Desde muy joven me gustó siempre enseñar y transmitir lo que aprendía aún en la misma escuela tenía ciertas ventajas porque aprendía fácil el contenido y me era fácil también explicarle a mis compañeros de clase por eso siempre reunía grupos de niños por mi casa y les enseñaba a leer y a escribir bueno mi experiencia como docente en los distintos centros donde he trabajado sobre todo en el área de español y de idiomas en los centros católicos en los que he trabajado ha sido como muy rica y muy especial para mí me gusta enseñar a los muchachos pero es una enseñanza más que mira y apunta a la vida para que esos conocimientos que aprenden no se queden solamente en conocimientos adquiridos sino que puedan aplicarlo a la vida a su quehacer diario a su cotidianidad y a la vez digo que es enriquecedora porque también yo aprendía de ellos estamos en tiempos en que se han hecho grandes avances así a nivel de la educación pero siempre hace falta un poquito más en este caso a mí me gustaría que la formación del docente sea más dirigida más hacia la persona que hacia lo académico porque no es suficiente con que se afiance la parte de conocimiento la parte técnica la parte académica si no se presta atención a la persona la persona es la que va a asumir el compromiso a ver cómo va a transmitir esos conocimientos si no lo ha asumido en su ser como parte de su quehacer va a ser difícil transmitir algo vivencial y que él pueda disfrutar también entonces le hace falta el toque de poner el acento hacia la persona bueno desde mi adolescencia tuve mucho contacto con grupos con siendo catequista con la pastoral de adolescente y definitivamente con mucho interés por el desarrollo humano y social tanto la educación como el desarrollo social comunitario y me di cuenta que de todas las profesiones que podían ayudar a las personas educación era la ideal sobre todo por la experiencia con docentes de calidad estudiar en colegios religiosos y la inspiración de vivir en una comunidad que te ofrecía un espacio de crecimiento que no solo era la clase de todos los días sino formación formación como decían en la época en que yo estaba en educación primaria para el local música pastoral pues definitivamente yo crecí con alma de maestra y con espíritu para ayudar a crecer a los demás sobre todo a los niños y a las niñas dentro de lo que ha sido mi experiencia en formación de maestro en una institución católica como es la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra ha sido una experiencia larga y ardua que lleva consigo un compromiso de conocer y accionar en base a lo que ha sido la evolución de la educación republicana y sobre todo centrada en un análisis de la realidad ayudando a crear conciencia de cuáles son las necesidades y mucho utilizar lo que es la acción la reflexión y todo lo que tiene que ver con la creación de conciencia colectiva del compromiso que significa ser educador escogí estudiar educación porque me encanta lo que hago siento que tengo vocación de servicio y trato de servirle a los demás realmente y a través de la carrera de educación puedo hacerlo puedo servirle a los demás y a la vez lograr me encanta ver cuando los niños aprenden mi experiencia trabajando en Centro Educativo Católico es realmente muy bonita cada año uno siente como una sensación nueva cada vez que vamos a recibir un nuevo grupo de alumnos es un trabajo hermoso donde podemos llegar hasta el corazón de nuestros estudiantes trabajo con niños de básica y cada año uno lo ve como van subiendo como van cambiando y es un trabajo hermoso el trabajar para trabajar con niños y mucho más dentro de una institución católica donde uno puede aparte de enseñar los contenidos básicos también uno puede hablar de un poquito de Dios y llegar hasta el mismo corazón de esos niños llegamos al momento que en lo particular a mi más me gusta el momento que vamos a orar por sus deseos por sus anhelos por esas situaciones de vida que no le dejan dormir por esa enfermedad que está tocando su puerta por ese trabajo que usted le pide al Señor cada día hoy queremos invitarlo que para lograr cosas diferentes usted haga ese rumbo desconocido que es entregarse al Señor de que usted le diga Papá Dios yo en ti confío plenamente yo me voy a humillar yo me voy a arrodillar y voy a pedirte de la manera más sincera más sencilla que mi corazón puede hacer y me voy a preparar desde ya porque quiero orar por mis hijos casi casi están entrando a la escuela y usted como buen padre como buena madre que está echando el pleito por su familia va a orar por ellos y también va a orar por nosotros porque en la segunda semana de noviembre tenemos el tercer desayuno conferencia y siguiendo sus huellas la paroquia el buen pastor está preparando algo muy especial para nuestro pueblo un mensaje muy directo un mensaje que buscará cambiar corazones ahora vamos a buscar ablandar un poquito el corazón de Dios para que nos escuche para que él busque un cambio en mi vida para que yo pueda decirle Señor esta es mi situación sácame del hoyo empújame muéstrame el camino y vamos a ver como usted va a dar el testimonio de las maravillas que el Señor va a hacer a partir de este momento oremos junto al equipo de Sion Subuella de esta manera bendito y alabado sea Señor Jesús bendito sea tu santo espíritu Señor bendito seas amado Padre te pedimos Señor que tú abras tu corazón para que escuches el clamor de tu pueblo Señor te presentamos Señor a tantos hogares en donde no está llegando el sustento por falta de un trabajo Señor o porque no le es suficiente mi Jesús yo te pido que tú proveas que tú permitas Señor que llegue el sustento de esos hogares que puedan cubrir sus compromisos que puedan preparar sus hijos para ir a la escuela que no les falte nada Señor que tú toques los corazones Señor de las personas que tienen y que pueden ser generosos que seamos generosos Señor que podamos darle al que no tiene para poder enviar sus hijos a la escuela para poder sostenerse para poder cubrir una enfermedad te quiero presentar Señor por las personas que están en las clínicas en los hospitales Señor postrados que tú les lleves esperanza Señor que puedan conocerte de cerca en esa situación en ese desierto Señor y que tú les hables a su corazón te quiero pedir Señor por las personas que están sumidas en algún vicio Señor de la droga del alcohol de la depresión Señor Jesús que tú los levantes que tú también Señor los ayudes que tú escuches las oraciones de intercesión de sus familiares Señor ten misericordia de tu pueblo Señor y restaura los hogares Señor los hogares Señor donde hay violencia donde hay tristeza te pedimos Señor que tú escuches las oraciones de tu pueblo Señor de tu república dominicana Señor y de todo el mundo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús también y sabemos por fe de que papá Dios ya está trabajando en todas esas situaciones en todas esas peticiones porque con alegría el Señor va a escuchar ese clamor y que mejor forma de decirle Señor yo confío en ti que con la oración final con esa petición de bendición que le hacemos al Padre Catalino en este día especial Padre Catalino te bendecimos Señor y te damos gracias te pedimos que derrame sobre nosotros tu bendición el Señor esté con ustedes con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes sobre sus familias y les acompañe siempre Amén y encontrarás y encontrarás lo que buscas y aquí estás y aquí estás y aquí estás y aquí estás Gracias.